Hola mis amados gamers, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo realizar TSOP en nuestras placas de Xbox clásicas siempre y cuando sea versión 1.5 o inferior. Dicho proceso sirve para inyectar una BIOS modificada y así agregar ciertas características a nuestra consola, como por ejemplo agregar cualquier disco duro que esté con o sin candado, discos duros que tengan puertos SATA con su respectivo adaptador y en algunos casos dejar la consola sin lo que es el lector y así no nos daría problemas. También en ciertos casos hay nuevas modificaciones como agregar SD por medio de un adaptador. Vamos a trabajar en tres BIOS, que serían las Hynix, Hyundai o ST, ya que son cinco pero nosotros esta vez vamos a trabajar con cualquiera de esas tres. Eso lo podemos verificar físicamente en lo que es la BIOS, que es este integrado que está aquí a la par de este agujero y si ustedes logran ver detenidamente pueden ver qué tipo de marca es. Lo que es la Sharp y la Winbot no la vamos a tocar en este momento porque son diferentes procesos. Aparte de eso, en ciertas ocasiones vamos a poner dos puentes que yo les voy a decir en dónde es o en versiones 1.0 a la 1.1 solo es un puente. Sin embargo, en el caso de la Sharp va a haber necesidad de colocar un puente en lo que es la parte inferior de la placa. Pero como les repito, eso no lo vamos a hacer en este momento ya que es proceso muy aparte. Para ello vamos a necesitar también lo que es el disco del ZXB Installer, el cual yo les he dejado el enlace para que ustedes lo descarguen. Para así poder ejecutar la aplicación de Xbox Version Detector o si ustedes quieren pueden pasarla directamente por FTP desde un ordenador. En el caso de cualquiera de estas tres BIOS es necesario verificar cuál es, si es la 1.0, la 1.1, etc. Vamos a ocupar un soldador para poder hacer los puentes y estaño. A la vez también cables, si ustedes quieren hacer los puentes con cable o pueden poner un punto de estaño a modo de unir ambos puntos. Vamos a pasar al siguiente video para mostrarles cómo es que vamos a utilizar la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es arrancar ZXB Installer para saber qué versión de placa tenemos. Luego nos vamos al apartado cualquier Xbox, aplicaciones y luego nos vamos a la penúltima que dice Xbox Version Detector. La instalamos en la partición E y le damos que sí. No les recomiendo que lo hagan en la F ya que ahí suele dar error. Esperamos que se instale. Recuerden que esto es con el disco de ZXB Installer o pueden pasar directamente a la aplicación por FTP. Luego nos salimos con B hasta el inicio y nos vamos a lo que es explorador. En el explorador nos vamos a ir a la partición E que fue donde lo instalamos. Luego nos vamos a la carpeta Apps y dentro de la carpeta Apps ahí va a estar la aplicación. Nos metemos y ejecutamos default.xbe que es el archivo ejecutable, valga la redundancia. Y ahí nos muestra qué versión de placa tenemos. En mi caso es la versión 1.2 o 1.3. Ya con eso yo les voy a subir unas capturas y ustedes van a ver qué puente vamos a colocar. En esta versión va a llevar dos puentes y les voy a mostrar enseguida cómo es que va a quedar la placa. Como pueden ver ahí está el puente para las versiones 1.0 a la 1.1. Y ahí están los dos puentes para las versiones 1.2 a la 1.5. En mi caso me tocó una placa versión 1.2 con BIOS ST en la cual yo ya realicé los puentes para no perder mucho tiempo. El primer punto es el R7D10 que es este que ven aquí. Ahí vamos a unir. Y el otro punto es el R7D1 que es este que está aquí. Otra sugerencia es que aprovechando de una vez pueden eliminar lo que es el condensador de la muerte. Que yo tengo un video en mi canal donde explico para qué sirve y cómo quitarlo. Otro tip sería que si ustedes encuentran el condensador dorado aquí de la muerte, la placa es una versión 1.6 y en ese caso no podemos hacer nada por el momento. Vamos a pasar a lo que es el siguiente video para hacer lo que es la inyección de la BIOS que vamos a utilizar. Ya con la placa puenteada vamos a ejecutar de nuevo lo que es el disco de ZXB Installer. Recuerden que si el lector de su consola no sirve vamos a usar un lector de un ordenador que sea puerto IDE. El cual va a ir conectado a la cincha con el jumper en modo de esclavo y va a ser alimentado con la corriente de una fuente de computadora. Ahí arrancó. Y luego de eso nos vamos a ir a lo que es el apartado que dice Xbox chipeadas. Le damos con A. Luego nos vamos a actualizar BIOS. Le damos que sí. Esperamos que se instale la aplicación. Y proseguimos con lo que es el menú de instalación de BIOS de lo que es Evox. Ahora procedemos a flachar la BIOS de nuestra placa. Para ello hay tres opciones. Si ustedes no saben cuál es el tamaño entonces vamos a comenzar con la más grande que sería la de Omega. Le damos con A. Seleccionamos versión 1.0 a la versión 1.5 de placa y le damos Yes. Si aquí nos tira un error de tamaño entonces vamos a seguir probando con las anteriores. Ahí tiro un error. No hay problema. No pasa nada. Nos regresamos con B y probamos con la anterior que es la de 512. Recuerden que cuando se vayan probando esto tiene que ser de mayor a menor. Le damos con A. Le damos siempre la primera opción y le damos Yes. Si vuelve a tirar el mismo error entonces la ley tendría que ser la más pequeña en mi caso. Así que yo me regreso con B y selecciono la primera que es la de 256K. La primera opción siempre y le doy Yes. Aquí tendría que aflacharse y listo. Recuerden de que este proceso es solo para BIOS que no sean Winbone. En el caso de la Winbone yo les voy a explicar cómo se hace ya que se hace con otro programa y será otro video que les subirá en el futuro. Prendemos la consola a ver si todo ha salido bien y como ustedes pueden notar ya arrancó con el logo de EvoX por lo que el flasheo ha sido satisfactorio. Esperamos que cargue el dashboard de nuestra elección y ahí pueden ver ustedes que ya aparecieron las letras de Microsoft por lo que todo ha salido bien. Ahí ya cargó y aquí pueden ver de que yo ya hice cambio de disco duro. Este es el original y yo le he puesto un disco duro más grande que pertenece a otra consola sin ningún problema. También en ciertos casos pueden deshabilitar el lector y siempre les va a arrancar normalmente. Con este proceso lo bueno es que ustedes pueden usar cualquier disco duro siempre y cuando esté particionado y no importa si tiene o no tiene candado. Nos vemos en la próxima y larga vida en el metal y los juegos. Saludos.